Primera vez en la tienda de los buitones, jugando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando para romperlo, para el otro día devolverlo Y viendo carlos enfrentados para recogerla, entonces me hay un poco de vela Pega esto como un niño para la escuela, como pingüino marinera ¿Qué me pasó? Se me olvidaron, todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona, nena soy esa persona Y ahora estoy viendo la ropa cara, valenciada, buquita, valenciada, buchita Pero de eso no tengo nada